¿Por qué? ¿La mandamos a Arabia? ¿Dónde la mandaremos? A Venezuela con su novio. Nuestra querida Carmelita Salinas, ¿qué podemos decir de ella? O más bien, ¿qué no podemos decir de ella? En esta ocasión, ella se le fue con todo alivio a Brito, ya que recordó una anécdota en la cual asegura que gracias a la actriz, a Carmelita le quitaron un premio. Además, condenó en televisión en vivo, como la actriz y su novio arremetieron en contra de un fotógrafo. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Déjame te platico que Carmelita Salinas fue entrevistada por los medios de comunicación, ya que al ser la figura clásica que opina sobre los tremendos conflictos, chismes y temas en general del medio de la farándula, no podíamos quedarnos sin la opinión de esta gran actriz. En esta ocasión, la primera actriz y ex líder de Aventurera le contó a los medios de comunicación una situación que yo creo que desde ese momento ya trae hasta aquí a Lidia Brito. En esta historia, Carmelita Salinas cuenta como gracias a Lidia Brito le quitaron su diosa de plata. Y sobre esto Carmelita contó. Se entregaba a la diosa de plata, Carmel Salinas, al mejor cómico del cine mexicano, cada año por decreto de Vázquez Villalobos y Mauricio Peña. Me acuerdo que entregué esa diosa de plata y me retiré de los salones. Entonces llegó esta señora, ¿cómo se llama? Lidia. Lidia Brito. ¿Se llama Lidia? Sí. Yo no estaba ahí. Parece ser que esta señora no quiso atender a algunos muchachos de la prensa y se le salieron algunas palabras fuertes contra la señora Brito a Mari Carmen Cruz. Pasa una semana y me hablan los de pésime. Queremos desayunar contigo, Carmel. Y era para comunicarme que por lo que había hecho Mari Carmen Cruz iban a quitar la diosa de plata. O sea, al parecer todo fue gracias a que Mari Carmen se metió. Pero después Carmelita aseguró que cuando ellos quisieron platicar, ella les mencionó que Mari Carmen Cruz no trabajaba fijamente con ella, agregando lo siguiente. Dije, pero espérenme. Mari Carmen Cruz me ayuda a veces en algunas ocasiones, pero no trabaja en fijo conmigo. Entonces yo no tengo la culpa de lo que hizo. Es más, yo ni la escuché. Yo ni la escuché. Pero creo que en ese momento, porque aquí está un testigo y de que no les quiso hacer caso. Y Mari Carmen, por defenderlos a ustedes, le contestó de una manera muy fuerte. Y por culpa de ella, quitaron la diosa de plata Carmen Salinas. Una vez más, Carmelita Salinas dice sin tapujos lo que siente. Y en esta ocasión hasta regañó a Libia Brito por la actitud que tomó en contra del fotógrafo. Hay que recordar que hace unos días, el fotógrafo Ernesto Cepeda acusó a Libia Brito y a su novio de arremeter contra él físicamente. Este fotógrafo aseguró que la actriz y su novio hasta le quitaron la cámara, además de también llevarse su cartera. Después de que el fotógrafo saliera a hablar, Libia Brito negó por completo que se encontraba en Cancún. Pero después salieron unos videos en los cuales se demuestra que sí, efectivamente se trataba de Libia Brito y su novio. Además, por si fuera poco en los videos sale el novio cargando hasta la cámara del fotógrafo. Según también reveló un testigo, la actriz estuvo gritando que ya estaba harta de México, cosa que enfureció bastante a muchísimas personas. Sobre esta situación, Carmelita Salinas mencionó ¿Por qué te enojas? ¿Para qué te vas enojas? Te agarraban haciendo algo malo el acto sexual públicamente, pero no para que te pongas en ese plan. Yo creo que ya va siendo hora de que ustedes tomen cartas en el asunto. ¿Qué haremos? ¿Lloraremos o qué haremos nosotros? De repente, ella le pregunta a los fotógrafos que qué se va a hacer, que qué deberíamos de hacer ahora. Entre cuchicheos, aquí y allá se escucha como alguien de los fotógrafos simplemente dice que se vaya. A lo que Carmelita Salinas respondió. Hay que recordar que el novio de Livia Brito ni siquiera es mexicano. Y así que digas, ¿hay algo que la una completamente de corazón a México? Pues la verdad es que no. De por sí, muchas personas habían mencionado que si ella se creía tan buena actriz, ¿por qué únicamente se quedaba trabajando aquí en México? Y no en su país natal o en Estados Unidos. De hecho, esta controversial situación llevó a la actriz a presentarse ante la justicia. Luego de que el paparazzi Ernesto Cepeda, con toda la justificación necesaria, presentara una acusación formal en su contra. Durante toda la vida, los famosos se han quejado de los paparazzis. Muchas veces dicen que de plano, ellos invaden el espacio personal de la persona. Pero a ver, ¿en serio? ¿Era tan necesario? Agarrárselo de tal manera que lo dejaron así y por si fuera poco llevarse su mochila, robarle la cámara y su cartera. Como dice Carmelita Salinas, ¿qué habrá estado haciendo Livia Brito y su novio en ese momento para llegar a enojarse de tal manera? No creo que únicamente le hayan tomado una fotografía tomándose una piñita colada. Definitivamente tuvo que pasar algo que en verdad enfureciera a tal grado a la actriz. En una entrevista que le hicieron a Ernesto Cepeda, él mencionó cómo se encontraba en este momento, además de agregar otros detalles, mencionando lo siguiente. Bueno, todavía traigo unos dolores de cabeza y algo en el rostro, en el pecho, a consecuencia de los golpes. Sí, fueron unas siete puntadas las que recibí. Algunas tuvieron que ser internas por la profundidad del evento. Definitivamente aguas con hacer enojar a Carmelita Salinas. Ya vimos que la señora de plano no se calla nada. Y si ya te metes con un premio que pueda afectar su trayectoria, Livia Brito aguas con Carmelita Salinas. Estoy segura que si ella quiere, acaba con tu carrera por completo. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de lo que dijo Carmelita Salinas en contra de Livia Brito? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas súper especiales y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y activando la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer para seguirnos es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.